Bienvenidos a Yans, al canal y bienvenidos al DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot Si, DLC 1, me he venido aquí a la playa para explicaros de forma más extensa el contenido del DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot Antes de nada, en este vídeo, durante la charla que os voy a pegar ahora mismo Vais a estar viendo imágenes oficiales en HD del Dragon Ball Z Kakarot de lo que es el DLC 1 Y lo que es, pues bueno, pues Goku, Whis, Vegeta, Bills, lo que ya dije en vídeos anteriores Así que un like ayudaría muchísimo a todas aquellas personas que están buscando información sobre el Kakarot Para darnos a conocer, ¿vale? Eso, por una parte, estaréis viendo las imágenes y la verdad es que estoy muy contento de este DLC Porque se viene cargado de novedades Parte número 2 En el mapa veréis que lo tengo todo lleno de misiones secundarias, bolas de dragón, un montón de cosas Bueno, en definitiva, ayer en Twitch Que tenéis mi canal de Twitch en la descripción, por si no lo sabéis Completamos el juego en 4 horas para desbloquear la máquina del tiempo Ayer os subí un vídeo sobre la máquina del tiempo Lo tenéis ya en el canal Pero tenemos que completar todas estas misiones secundarias que vamos a hacer ahora mismo Bueno, ya habremos hecho, cuando estéis viendo este vídeo En directo en el canal de Twitch Así que puedes seguirme en el canal de Twitch para superar el reto de los 10.000 seguidores Que es fácil y es gratis Y si lo completas, compañero Pues bueno, pues Seremos más Saiyans en Twitch Y formaremos una comunidad Saiyan realmente increíble Y me podréis ver jugar al Kakarot Bien, después de haber visto las imágenes del Dragon Ball Z a Kakarot Vamos con lo importante, ¿no? De esta noticia, de este vídeo Nanko Bandai ha tuiteado un tuit en el cual dice Puedes sentirlo, el despertar de un nuevo poder Parte 1 El primer DLC para Dragon Ball Z a Kakarot se acerca Prepárate para convertirte en Super Saiyan God Y enfrentarte a Verus, a Bills Obtén el Season Pass para desbloquear este episodio en primavera Bien, todos aquellos que tengáis el Season Pass Comprado el pase de temporada Vais a poder descargar este DLC que saldrá en primavera Si no lo sabéis ya Ayer día 20, entramos en primavera No se sabe la fecha de este DLC Repito, porque muchos me lo preguntáis No se sabe la fecha de este DLC Hay que esperar a que Nanko Bandai la publique Puede ser abril Puede ser mayo O puede ser principios de junio No se sabe la fecha de este DLC Solo se sabe que saldrá en primavera A lo mejor de aquí a un mes lo tenemos Y va a ser la parte 1 Si, hay una parte 2 Eso lo vamos a ver en la siguiente página De Nanko Bandai Está en inglés, pero nos pone First look at the additional content from Dragon Ball Z Kakarot Échale un ojo al contenido adicional De Dragon Ball Z Kakarot Vale A los jugadores del Dragon Ball Z Kakarot en el DLC Vamos a poder conseguir el Dragon Ball Super Saiyan God Vamos a tener una batalla Contra Bills exclusiva Vamos a visitar el planeta de Bills En un pequeñito 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 Eh... Una pequeñita historia de tiempo Storyline, vale Este contenido Esta... Eh... Este contenido se va a poder acceder Al comple... Al jugador Para completar la experiencia de juego Entonces, eh... Una vez entrenes Una vez completes la pequeña historia Vamos a tener acceso al Super Saiyan God A la transformación Lo vais a ver también en pantalla Vamos en el menú de Start Vale, en el menú de Pausa Abajo de Sistema Va a salir DLC Contenido Addons Lo que salga en castellano Ahí vamos a poder acceder A lo que viene siendo Los combates Como veis en la imagen De Bills y de Whis Para Dragon Ball Z Kakarot Y que prometen ser Apasionantes Vale Además Nos comentan en esta historia Que un nuevo poder Eh... El despertar de un nuevo poder Vale Parte 1 Va a estar Disponible Vale En 2020 Primavera Vale Entonces Después Van a sacar Un nuevo poder Un nuevo poder Del despertar Vale Eh... Durante este año Vale La parte número 2 Que sería Creo yo El Super Saiyan Blue El Super Saiyan Blue Creo que estaría En el segundo DLC De Dragon Ball Z Kakarot Y eso hace al juego Mucho más Interesante Vale Eh... Para la gente que tiene la Ultimate Edition Van a sacar un... Pack de música Un pack de música Que contiene Makafushinki Adventure Romantic Agerullo We Got a Power Creo que tenemos We Got a Power De... De Tekoi Tobikiri Zenkai Power Bokucha... Bokutachiha Tensidata Ojo Dragon Soul Unmei no He Eh... Dragon Ball Z BGM TV Eh... Kaibutsu Frieza Versus Densunu Super Saiyan Yapari Saikyo Zunguko We Got a Power Y Solid State Shouter Todo esto va a estar En el DLC 1 Bueno en el DLC 1 no Va a ser separado Vamos a meter un pack de música Que Pues bueno Pues vamos a poder disfrutar Y vamos a poder jugar Aquí os he traído las imágenes Del Dragon Ball Z Kakarot Porque creo que Merecéis saberlas Y merecéis saber Cómo va esto Por norma general Van a añadir algo de historia Aunque sea chiquitita Aunque sea mediante Misiones secundarias O lo que sea Entonces Vamos a intentar Completar Eh... Todo el juego al 100% Antes de que salga Este DLC Que puede salir de aquí un mes o dos Por eso Os aviso De que me podéis seguir En el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Y que vamos a estar dándole Muchísima, muchísima caña Estos días Que nos tenemos que quedar en casa Sobre todo Para completar Las misiones secundarias Y completarlo todo Os necesito En el canal de Twitch Y ahora sí que necesito Vuestro key De Saiyans Para que vayáis al canal Para que me sigáis Y para que Creemos una comunidad En mi nueva plataforma De directos oficial Quiero que me digáis En los comentarios Que os parece este DLC Yo creo que este DLC Va a estar bastante bien Yo creo que el hecho De entrenar con Con Wyss Con Bills Y tener un poquito De la historia Y visitar el planeta de Wyss Va a ser realmente increíble Obviamente vais a tener Que tener el juego completado La historia completada Repito La fecha y el precio No se saben Pero todos aquellos Que tengáis Que tengamos El pase de temporada Lo vamos a poder Disfrutar Por último Deciros que Estamos completando El Xenoverse 2 Estamos completando El Kakarot Estamos dándole mucha caña Todos los días En los directos Y que estamos Intentando conseguir El reto De los 10.000 ¿En qué consiste ese reto? 10.000 seguidores en Twitch 10.000 seguidores en Instagram 10.000 seguidores en Twitter Lo tenéis todo Abajo En la descripción Y yo me despido Ya os habré subido hoy Dos vídeos Espero que le deis Al botón de like Que os suscribáis Si no lo estáis todavía Y Saiyan Nos vemos por los directos De Twitch Y aquí Con mucho más Dragon Ball Acordaos de que voy a subir Dentro de poquito Dentro de dos o tres días El One Piece Pirate Warriors 4 Porque es un juego Que es una auténtica pasada Y vamos a estar jugándolo En el canal Y creo que ese juego Os puede gustar Yo me despido Voy a seguir pescando Voy a completar Misiones secundarias Y nos vemos Aquí en el canal Muy pronto Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal!